Alianza Petrolera cayó en su visita al sur del país por la Copa Betplay. El onceno petrolero no pudo con los pastuzos y fue derrotado 3 por 1. En el juego se pueden desequilibrar las acciones por medio de errores o virtudes del rival. Y creo que hoy Deportivo Pasto aprovechó nuestros errores y se pudo ir arriba en el marcador. El equipo de Barranca Bermeja en el primer tiempo perdía 2 por 0. Alianza utilizó para este compromiso un equipo entre titulares y suplentes. Vuelta, donde tuvimos la fortuna de concretar en dos oportunidades. Para la segunda mitad de Nueva Alianza veía como Subaya era vulnerada sin poder hacer nada. Finalizando el compromiso, los de Barranca pudieron descontar por medio de Cleider Alzate. Un equipo, tenemos aparte de un buen colectivo, buenos jugadores y le estamos apuntando a Liga y a Copa y a todo lo que estamos compitiendo. Estamos con la ambición y comprometidos para conseguir logros importantes. Con el partido 3 por 1 terminó el compromiso de ida de la Copa Betplay. El partido de vuelta será el próximo jueves en Barranca Bermeja. El partido de vuelta será el próximo jueves en Barranca Bermeja.